Amigos buenas noches Últimamente me están mandando relatos de brujería Pero al contarlos y al escribirlos y al narrarlos Les juro por Dios que pasan cosas extrañas La energía se siente impresionante Hay gente que me ha platicado a quien le comparto estos relatos Que se han llegado a enfermar, se han posesionado Incluso como creadores de videos ya no los pueden hacer Porque estos relatos efectivamente traen mensajes ocultos Algunos relatos me los mandan con los versos originales O las invocaciones reales para despertar demonios o hacer brujería Esto se sale de la realidad y de hecho se nos sale de control Por eso lo que les voy a contar a continuación Como todo lo de siempre está basado en eventos reales Pero omití las verdaderas invocaciones Aquellas que vienen en los libros oscuros Para que no vayamos a tener accidentes Porque incluso con solo escuchar estos relatos Puede tener consecuencias Así que por favor alejen a los niños Este relato solamente es para adultos ¿Por qué? Porque tiene brujería, santería y satanismo Pero en alto grado Así que por favor comenzamos Título del evento Brujería negra con huesos Relato real de demonios Y brujería para no dormir Estábamos listos para comer Y ya me estaba sintiendo mal Les juro que en ese momento Quiere mi vista Y cuando miré los cuadros colgados Aquellos cristos Pues aquellos que estaban en la pared Sentí un asco Una repulsión infinita e inmensa Y pues esa no era yo Más bien era algo Que ya se había metido semanas atrás Y ya quería manifestarse para salir Para colmo Cuando estábamos comiendo Que se les ocurre bendecir sus alimentos Y fue en ese momento Que ya no pude contener más al demonio Aquel que emergió de mi interior Como loco me les fui encima Y los traté de morder De hecho los arañé Pero con una escalofriante voz los maldije Y les grité que delante de mí No invocaran a su Dios Y después de eso ya no recuerdo más Solo sé que Satanás Ya reclamaba por algún motivo mi alma Porque decía Que era de ellos Señor Chimo San Juan Buenas noches Con un poco de miedo Le escribo esta carta Y se las quiero compartir Para que usted se la cuente A su público Porque es una aterradora experiencia real Para que esto quede plasmado En su canal Como verá Tengo muchos años siguiéndolo Y sé que todo su contenido es real Por eso me atrevo A contárselo públicamente Por favor no omita detalles Esto me sucedió En un barrio De Los Ángeles, California Justo cuando me fui Al sueño americano En ese tiempo Pues yo no tenía donde llegar Por eso me instalé En la casa Del hermano de mi novia Días antes De partir de México Hice una cosa De la que me arrepiento Y es que Por preguntar por mi futuro Y para que todo me fuera bien Acudí con una poderosa bruja En Catemaco, Veracruz La cual me dijo Que si efectivamente Yo quería que me fuera bien Tenía que hacer ciertas cosas Entre ellas Juntar unos huesos En un cementerio Uno que era local Y hacer una invocación Supuestamente A un ser belial Así como lo escucha Al final de cuentas Yo era ignorante Y no sabía que era eso Lo único que quería Y anhelaba Era esa suerte Para poder llegar Con bien al sueño americano A los Estados Unidos Y así lo hice Inconscientemente Realicé esas prácticas Y después de que La bruja me hizo un ritual Con los huesos negros Salí de allí Supuestamente Protegido Y al parecer Con un Abre caminos Para la suerte Pero en realidad Era otra cosa Yo no sabía Que en ese momento Estaba jugando Con la brujería E invocando cosas Que no eran gratas Para Dios Y creo que así funcionó Porque pasé la frontera Rápidamente Junto con mi novia Y por fin llegamos A la casa del hermano Señor Chomo San Juan Aquí le escribo Que desde la primera noche En que me quedé allí Pasaron extraños eventos Como por ejemplo Al apagarse la luz Algo se arrastraba Entre la oscuridad Al grado Que se detenía Antes de llegar a mi puerta Por otra parte Casi no podía dormir Sentía que algo O alguien Me vigilaba Y en una ocasión Le pedí a mi novia Que dejara la luz prendida Porque yo tenía miedo Ella imaginó Que lo mío era ansiedad Y más por el viaje Y como estaba cansada Ella sí se durmió de nuevo Pero a la siguiente noche Me pasó lo mismo Pero ahora yo veía Extrañas sombras Y mi cuerpo Amanecía rasguñado Por algún motivo Como aún no conseguía trabajo Mi cuñado me llevó A un médico Y este me dio medicamentos Por un supuesto mal Que yo tenía Al tercer día Cuando regresamos De un parque Al pasar frente a una iglesia Me sentí mal Y comencé a tener calambres Ahí en mi pecho Además de espasmos Algo no estaba bien en mí Y ya empezaba A preocuparme Mi salud Sin imaginar Que eso era apenas El inicio Y lamentablemente El sueño americano Para mí Se volvió Una oscura pesadilla Con brujería Cuenta mi historia Que cierta tarde Acompañamos Al hermano de mi novia A entregar unas cosas Y para eso Nos fuimos En su camioneta Curiosamente Él iba rezando Unos salmos Ya que como era cristiano No paraba de orar Y fue en ese momento Que algo se me alborotó En el interior De mi estómago Y me estaba lastimando En verdad Por pena y miedo Les dije Que me estaba dando sueño Y que además Me dolía el estómago Porque tenía mucho Pero mucho dolor Cuando en realidad Parecía Que una bestia O un ser Ya vivía en el interior Pero de alguna manera Se quería salir Al escuchar las alabanzas Y los rezos De este cristiano Y no estaba lejos De la realidad Estaba siendo poseído Por un demonio No sé de dónde Saqué fuerzas Y logré Controlarme En ese momento Ellos me veían Muy raro Pero imaginaron Que se debía A la ingesta De medicamentos Y empezaron A hablar De otros temas Que bueno Que lo hicieron Porque algo Dentro de mí Quería quitarles La existencia Y más a Luis Porque este No dejaba De hablar A Dios Y de hecho Invocaba a Cristo En cada momento Veinte minutos Mi temperamento Que subí Que subí de peso Conté que habían Conté que habían colocado Algo Sin recordar Sin recordar Todo lo que había Los ojos Mi voz Estaba poseído Y me aventé Y me aventé Por la ventana Cayendo en el patio Uno que estaba Como a cuatro metros De altura Después rompí El cristal De la puerta Y me metí Hasta la cocina Y los comencé A golpear a todos Ahora frente a ellos Estaba un ser De oscuridad Uno que poco a poco Devoraba mi vida Y me arrastraba Para el infierno Después entre todos Ya no me pudieron Calmar Así que como Última opción Comenzaron a rezar Y al invocar A su Cristo Fue que no soporté más Y corrí para la calle Casi sin ropa No sé por cuánto Tiempo corrí Y estaba sin parar Para eso me escondí En una parte oscura Y con hierba Después ellos Me reportaron A la policía Los cuales comenzaron A buscarme Cuando me encontraron Yo estaba devorando A un perro Atrás de un árbol Ellos me llegaron Por atrás Y me dispararon Con la pistola De choque eléctrico Y solamente así Me inmovilizaron Me esposaron Y me subieron A la patrulla Creyendo Que ya todo había acabado Un minuto después Tío una patada Rompí el cristal De la patrulla Me aventé de ella Y escapé A toda velocidad Sin que ya lograran Detenerme A lo lejos Miré una luz Y corrí para allá Lamentablemente Ingresé a la casa De una familia Y acabé Con todos ellos Se necesitó La fuerza De más de 13 policías Para detenerme Y cuando lograron Me amarraron Y me esposaron De una forma En la que yo no podía escapar Ahora yo razonaba Y estaba consciente De todo lo que hacía Solo que una voz En mi interior Me ordenaba Y me pedía sangre Pero por algún motivo No sé por qué Yo no podía dejar De escuchar Esas voces Aquellas que me pedían Que los dañara Y yo les pedía Que pararan Pero no sucedía Cuando abrí los ojos Después de la golpiza Aquella que me dieron Los policías Miré que estaba Mi novia Y sus hermanos Frente a mí Ella lloraba Y decía Que me tenía miedo Y que me desconocía Y que si en verdad Yo creía en Dios Que rezara mucho Por mi alma Y yo una vez más Al escuchar esa palabra Casi rompo Las cadenas Y los lazos Pero un golpe En mi cabeza Me calmó Después mi cuñado Llorando me dijo Que ya no podía Tenerme en su casa Y menos vivir con ellos Porque la verdad Era muy peligroso Ya que algo malo Viví en mí En ese momento Incrédulo Le pregunté Que de qué diablos Hablaban Y que por favor Me dijeran Que qué cosa Estaba pasando Pero la respuesta Fue muy seca Y fría De hecho me cayó Como un balde de agua Allí me dijeron Que ya no permitirían Mi relación con su hermana Y que si salía libre Nunca más dejarían Que me la acercara Al preguntar una vez más El motivo Ellos afirmaron Que porque estaba maldito Y más que nada Porque el diablo Vivía en mi interior Y de hecho Eran síntomas De una infestación Demoníaca Y de una posesión Con un ser belial Un asunto Creado por la brujería Lo cual desató A un demonio Pero a uno De alto rango Un ser belial Y bestial Señor Chomo San Juan Al contarlo Se me enchina la piel Y pareciera que volteó Y esa bestia Allí está de nuevo Pero bueno Los policías No crean en demonios Y cosas de estas Por eso No levantaron cargos Y la familia A la que ataqué Gracias a Dios No terminé con ellos Solamente estaban lastimados Los cuales eran cristianos Y me perdonaron la vida Por eso me soltaron Y después me echaron Para la calle Cuando de lejos Escuché Como los oficiales Decían Que yo era un pobre loco Que solamente daba lástima Porque no tenía Cordura ni entendimiento Llorando Les pedí Que me entregaran Mis cosas Y que yo me alejaría De eso Para eso Mi novia me dijo Que no importaba Si gastaba sus ahorros Pero que haría lo posible Para que me fuera a México Y que de nuevo Acudiéramos A Catemaco Veracruz Para que se me quitara Ese demonio de brujería Aquel que despertaron Con los huesos negros Esos que me colocó la bruja Ya que tenía mi tiempo contado Porque cada día Moría por dentro Me dieron mis cosas Y un poco de dinero Y me corrieron Como si fuera un perro Y hasta me dijeron Que ya jamás volviera a su lado Y que no la buscará nunca más Me pidieron un taxi Y este me dirigió Al aeropuerto Pero al momento De voltear A despedirme Miré en la ventana De la casa A un demonio Uno muy negro El cual me decía Dios Y se ría de mí Fue en ese momento Que miré Del otro lado A mi novia Y a sus hermanos Los cuales estaban Sin vida Estos habían sido Ultimados Por ese ser De bajo astral Aquel que se me manifestó Y que solamente Me hizo de transporte Para cruzar la frontera Y para poder llegar Hasta California En donde necesitaba Sangre para su culminación Le pedí al taxista Que se detuviera Y que regresara A su marcha Pero este Tenía órdenes De no regresar nunca más Aunque no lo crean El taxista Se comenzó a reír Y me dijo Que yo volteara Porque me gustaría Lo que vería Este taxista Estaba raro Porque decía Que odiaba a los humanos Y todo eso Y hasta me dijo Que me daba las gracias Por haber recurrido A esa bruja negra Y más Porque gracias a ella Había despertado Un demonio Uno con los huesos negros Mediante la brujería Que me realizaron Sentí morir De hecho Me oriné En mis pantalones Y todo era verdad Ese ser Me había utilizado Para incubar Y crecer en mí Y al desarrollarse De una manera veloz Me despojó Como basura Y me tiró a la calle Y ahora Ellos corría en peligro Esto que les estoy contando Es real Y al escribirlo En esta carta Que le estoy enviando Al señor Chumo San Juan Les quiero decir Que pongan atención A lo que cuento Si ustedes Tienen algún síntoma O están presentando Algo de lo que están narrando Crean que por favor Están siendo posesionados Y recurran A ayuda profesional Porque si no Puede ser muy tarde En ese momento Miré a una luz En el camino Y una voz En mi oído Que me decía Que luchara por mi vida Y que me acercara a Dios Y así lo hice No sé cómo rayos Lo hice Pero pasó Grité que la sangre De Cristo Era más fuerte Que el demonio Y aunque no lo crean El taxi salió disparado Y nos estrellamos En un árbol Para despertar Afuera de un templo cristiano A kilómetros De la casa De mi amada Entre sueños Yo escuchaba Música bonita Y gente Que lloraba por mí Poco a poco Fui abriendo los ojos Y miré que efectivamente Estaba en un templo Y a mi alrededor Estaban muchas personas Orando por mi vida Y pidiéndole a Cristo Mi liberación Cuando desperté bien Les conté Todo lo que me pasó Y ellos me dijeron Que esa familia Corría peligro Y más Porque ya estaban Marcados por el demonio Y todo por mi culpa Para eso me pidieron Que los llevara Por mi parte Yo no quería regresar Por miedo Pero pues mi amada Aquella que era mi novia Estaba allí Y corría peligro Y aunque ya no me quisiera Yo no quería Que le pasara nada Fuimos Y cuando llegamos Nadie nos abrió En eso vimos Cómo se asomó de nuevo Ese demonio por la ventana Y estaba ahorcando A todos Fue allí Que su anciano Hizo liberación Aquel que venía Con los cristianos Y algo parecido A un exorcismo Y mientras después Aunque no lo crean Algo salió volando Por la ventana Y se perdió Entre la oscuridad Y los árboles Para salvar A esa familia Oramos toda la madrugada Hasta antes Del canto de los gallos Y por fin Y gracias a Dios Liberamos A la última persona Que era mi novia La cual al verme Empezó a llorar Y me abrazó Sus hermanos Estaban en shock Pero gracias a Dios La pesadilla Por fin Ya había terminado Y también gracias A los cristianos Que me ayudaron Sin conocerme Al amanecer Me despedí De todos Les di las gracias Y me regresé Para México Lo más antes posible De hecho Aterricé en Veracruz Y fui a buscar Ese entierro Que me hicieron Por el cual Pagué caro Y al final De cuentas Comprendí Que solamente Fui utilizado Como si fuera Una mula Aquella que cruzó Un demonio A uno Del que ahora No prefiero hablar Pero jamás Porque después De años Si salió Totalmente de mí Y quiero contarles Este aterrador evento De hecho Lo escribí Para que el señor Chimo San Juan Lo narrara En su canal Y que dijera Lo bueno Y lo malo De la religión Y de las cosas Y personas Que hacen brujería Y por último Les pido de favor Que se acerquen A Dios Y que recen mucho Por ustedes Y por mí Gracias Relato Escrito Adaptado Y contado En vivo Por Chimo San Juan De los eventos Reales Del señor Charlie Ureyes Amigos Como le dije Al principio No me gusta Contar relatos De brujería Porque hay veces En la que Los estoy adaptando Y escribiendo Y escribiendo Y corrigiendo Y sin darme cuenta En estos relatos Me mandan Los párrafos De los libros De brujería De los libros Oscuros Negros Negros Los cuales son Oraciones De invocación Y con eso Atraigo Muchas cosas malas Pero no teman Que en estos relatos Ya no los estoy contando Ya los omití De hecho Antes de contárselo Y de narrárselo Lo revisé Lo revisé a perfección Y quité Aquellos hechizos Y embrujos Con lo cual Despiertas Muchas cosas malas Energías negativas Y seres de bajo astral Gracias Eso es todo por hoy Que mi Dios los bendiga Que los cuide mucho Y hasta mañana Que pasen Una excelente noche ¡Gracias!